Hola, soy Luis y voy a contaros el proyecto que tenemos con Valde Perales. Valde Perales es una asociación que se dedica a trabajar con niños en riesgo de exclusión social. Por lo tanto, consiste el proyecto en ir cada viernes y estar jugando en actividades deportivas, actividades de ocio, juegos de mesa, con niños que viven en una situación en riesgo de exclusión y ayudarles a que se olviden un poco de su día a día, que es más duro, y poder pasar un rato ameno con todos los voluntarios cada viernes. Te veo este viernes.